¿Qué es el problema de la calidad de aire? Pues causa problemas económicos y con más razón es necesario resolver los dos problemas y se puede hacer simultáneamente. La medida, pero a corto plazo, a muy corto plazo para evitar que la gente esté expuesta a esta mala calidad del aire, pues es una de las pocas opciones que existen. Pero por supuesto lo que hay que hacer es planear mejor para que esto no vuelva a suceder y para que a largo plazo, pues poder evitar estos días de muy alta contaminación. Sí tenemos un problema muy claro de calidad de aire, porque pues los niveles que tenemos están por arriba de los niveles ya aceptados por todas las entidades gubernamentales y por las organizaciones que se dedican a este tipo de cosas, organizaciones internacionales. Entonces, sabiendo los impactos que tiene la mala calidad de aire en la salud, es un problema de salud pública, pues nos conviene resolver el problema. Lo que pudimos lograr en aquel entonces, trabajando con el gobierno, con la Comisión Ambiental Metropolitana, que se encargaba pues de estos problemas aquí en el Valle de México, pues por fortuna sí llegamos a acuerdos, se le pusieron restricciones a la flota vehicular, a los automóviles, por ejemplo, para que sus emisiones pues fueran aceptables y se logró una mejora en la calidad del aire muy clara. Evidentemente lo que no se podía era dejar que circularan, pues aquí en la ciudad, autos altamente contaminantes. Y se logró y por eso claramente ha disminuido, pues la cantidad de contaminantes, pues sí ha mejorado la calidad del aire. Por otro lado, lo que se ha visto recientemente es que, pues desde hace ya varios años, cinco o seis años, se ha estancado, ya no ha seguido mejorando. Y al revés, hemos tenido, pues, por situaciones climáticas, algunos días en que sí, claramente, pues la contaminación no es aceptable. Gracias. ¡Aquí está! Gracias por ver el video.